¿Mira? Mira en el móvil, Kari ¿Cómo se ve una cosa ahí fija? Negra Está entre los cables de la luz, ¿lo ves? Y para que veas que no es un... Que no es fake ni nada, mira Y ahí no hay nada colgado Mira Escoja, va a ser un avión, si está quieto Hostia, está bajando, ¿lo has visto? Sí Hostia Hostia, va a ser un avión, si está bajando, 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 si está baj